Bueno, muy buenos días. Queremos agradecer en primer lugar la presencia de todos ustedes y muy especialmente darles la bienvenida a quienes desde distintos puntos del planeta, fundamentalmente de nuestra región, de las Américas, nos acompañan en este seminario internacional sobre transparencia y probidad en el Congreso Nacional y en los partidos políticos. Seminario que organiza el Senado a través de la Comisión de Ética y Transparencia que integran la senadora Isabel Allende, aquí presente, el senador Eugenio Tuma, la senadora Soledad Alviar, el senador José García, representado por el senador Carlos Ignacio Cuscel, y que tengo el honor de presidir. Quiero señalar que para nosotros esto es un evento de la mayor importancia y trascendencia porque pensamos que el fortalecimiento de la democracia constituye una de las prioridades más importantes que corresponde desarrollar y sostener a todo hombre o mujer comprometida con el servicio público. Por eso hemos organizado este seminario y por eso agradecemos la presencia de embajadores, de autoridades de distintos ámbitos de nuestro país, de académicos, de personas que pertenecen a organizaciones no gubernamentales, en fin, y muy especialmente de quienes desde el extranjero nos acompañan como panelistas para darle a este evento el verdadero realce. Hace 15 años iniciamos en nuestro país un proceso cuyo propósito ha sido buscar un cambio muy significativo en la cultura política de nuestro Estado. Por décadas, si no por siglos, y no creo que sea un fenómeno estrictamente nacional, la actuación de las autoridades estuvo siempre guiada por el principio de la reserva o por una cultura, si se quiere más crudamente, del secretismo, en donde los dueños de la información eran las autoridades y los funcionarios públicos y los ciudadanos podían informarse de lo que estos estimaban fuera conveniente. una democracia que se precia de tal se estructura desde los ciudadanos y por lo tanto los conceptos correctos nos llevan a pensar que los dueños de la información no son las autoridades, sino que son precisamente los ciudadanos, hombres y mujeres que desarrollan la vida social y que son el sustento del poder político. Cambiar de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia ha sido una tarea difícil, pero que estimamos ya se ha iniciado en nuestro contorno. Hoy día la palabra transparencia ocupa quizás el primer lugar en los discursos de todas las autoridades de todos los sectores, y no solamente en el ámbito público. en los medios de prensa es quizás la palabra más socorrida. Y si bien, como todos los conceptos tienen el riesgo de ser manipulados, cada vez que una palabra se instala, se instala detrás de ella un concepto, una idea. Y eso hace que el sentimiento hacia este concepto esté teniendo cada día más vigencia y más prioridad en nuestra sociedad. La información ha ido haciéndose accesible por las redes sociales, por los medios de comunicación, y eso ha ido empoderando a la ciudadanía. La corrupción ha encontrado en la transparencia uno de sus antídotos más fuertes. Y no solamente en el momento de conocer un hecho, sino que como método preventivo para evitar precisamente irregularidades o conductas o comportamientos corruptos que dañen el funcionamiento del aparato público. Y todo esto hace que nuestra democracia, en definitiva, se haga más participativa. No solo representativa, en donde los ciudadanos opinan cada tantos años, sino que con el tiempo, cotidianamente, cotidianamente, y en todas las esferas del ámbito público. Ha entrado un aire fresco en el Estado y se está produciendo una modernización de este por este camino. Sin grandes superestructuras, sino que con algunos mecanismos precisos e incisivos que van facilitando y van provocando su extensión. Quizás, sin embargo, el efecto principal ha estado concentrado en el ámbito del Ejecutivo, en los gobiernos, en los municipios, en los organismos de la Administración del Estado, y no tanto en el mundo político. Nosotros pensamos que también tiene el Congreso y las instituciones democráticas y los partidos políticos y quienes se desenvuelven en esta actividad asumir esta tarea. En nuestro país debatimos hoy día apasionadamente sobre la crisis de representatividad, sobre los sistemas electorales, cómo podemos acercarnos más. Se acaba de aprobar una reforma que va a incorporar a más de la mitad del padrón electoral a la votación en las próximas elecciones municipales. De octubre de este año se están produciendo cambios que creo y espero apunten a resolver este problema de representatividad que acusa el mundo político. Pero también hay una falta de confianza, también hay falta de credibilidad en los parlamentarios y en los partidos políticos en particular. Y pensamos que esto somos nosotros, desde el Congreso, desde los partidos políticos, quienes tenemos que asumir esta realidad. Y por eso, la Comisión de Ética del Senado, por el Senado, por el Congreso Nacional, ha asumido esta tarea de enfrentar a través de un seminario de esta naturaleza este debate. Hemos recorrido un camino largo, una ley dictada el año 2008, pero que fue antecedida por una reforma constitucional publicada en 2005. Y aprovecho de recordar que esa reforma fue producto de un acuerdo político que firmamos en el 2004 junto con José Miguel Insulza, entonces Ministro del Interior, personalmente yo presidía el Senado y logramos un acuerdo político que hizo la mayor transformación de la reforma, de la constitución de nuestro país desde su dictación en 1980 y que incorporó a nuestra Carta Política los principios de prioridad y transparencia de la actuación de los funcionarios públicos. Pensamos, sin embargo, que así como hemos avanzado en el Congreso, no hemos avanzado en los partidos políticos. Estos siguen siendo opacos, no se sabe cómo se financian, no se sabe cómo funcionan y eso obviamente debilita su autoridad o su legitimidad democrática. Por eso este seminario busca hablar sin tapujos de todas estas materias, de todos los temas candentes, de los conflictos de interés, de las presiones debidas e indebidas, en fin, de todo aquello que está dentro del debate ciudadano para poder tener no solamente las críticas que necesitamos escuchar, sino que también las soluciones que nos ayudan a enfrentar estos problemas. Y lo queremos hacer con la opinión de los mejores expertos posibles. Y en ese sentido creo que hemos logrado un programa de trabajo muy positivo, particularmente por la presencia de todos ustedes. queremos finalmente crear a partir de este seminario redes que permitan la continuidad de este proceso, no solo en Chile, sino que en la región, puesto que este es un fenómeno que atraviesa transversalmente el continente y probablemente otras naciones también en otras latitudes. En la medida que podamos ir generando comportamientos de conducta colectivos, compartidos por todos, en la medida que la cultura de la transparencia y de la honestidad y la probidad en el ejercicio de las funciones públicas logre instalarse, habremos contribuido a fortalecer nuestra democracia. Por eso, y entremos ya de lleno a este panel y perdónenme que me haya tomado estos minutos para introducir este tema, quisiera presentar este primer panel que da el inicio a un debate que esperamos sea productivo y que tenga muchas conclusiones para poder mirar el futuro con algún mayor optimismo. En este panel participan figuras muy destacadas y me van a perdonar que no sigue exactamente en la presentación de sus integrantes un orden protocolar porque quiero, quizás por un resabio machista antiguo que aún anida en mí, quiero presentar primero a María Otero y quiero agradecerle su presencia. Ella es una mujer que tiene altas responsabilidades en el gobierno norteamericano, es subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos y ha tenido un desempeño muy relevante en estas materias. Es además directora del Open Government Partnership, que es un programa lanzado por el presidente Obama en septiembre del 2010, que se instaló ya formalmente un año después en Naciones Unidas, en Nueva York, al cual participan más de 40 naciones, entre las cuales está Chile y ella ha sido su ejecutora principal y por eso cuando la conocí en junio de este año en un seminario sobre este programa en Washington y le pedí que viniera, me dijo encantado, ahí estaré. La verdad es que está aquí y quiero por eso agradecer muy especialmente su presencia porque sé que va a ser un gran aporte. A José Miguel Insulza no necesitamos en Chile presentarlo mucho. En general esta mesa es una mesa muy conocida, pero José Miguel es hoy día secretario general de la Organización de Estados Americanos en segundo periodo, ha sido ministro de Estado, tiene un récord histórico en Chile el ministro de Estado que en forma continua ha permanecido más tiempo en dichas funciones y además cómplice de muchas aventuras políticas con la entonces oposición hoy día afortunadamente gobierno. Ojalá que por mucho tiempo decimos alguno, pero como lo estamos haciendo quizás no tanto y que con todo esperamos siempre mantener las mejores vinculaciones y agradecemos su respaldo como organización a este evento. Heraldo Muñoz subsecretario general de las Naciones Unidas y en particular director regional para América Latina y el Caribe también ha sido ministro de Estado, embajador de Chile ante las Naciones Unidas en ese momento le correspondió presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es ciertamente una distinción que pocos alcanzan en su historia y por eso destaca las condiciones particulares de Heraldo en sus responsabilidades. Está también con nosotros Enrique Iglesias. Enrique Iglesias es un antiguo y muy querido conocido de nosotros porque presidió el BID durante 17 años y en esa en esa tarea en esa responsabilidad sucedió Felipe Herrera un chileno que fue el primer presidente del BID y que contribuyó a su fundación. Enrique Iglesias ha estado siempre ocupado y muy interesado en asuntos de las Américas y hoy día es secretario general iberoamericano esta organización que organiza las cumbres que muy próximos vamos a tener en nuestro país y que ha sido un motor fundamental para el acercamiento y la mejor relación entre las Américas y España. Y finalmente nos acompaña Ramiro Mendoza Ramiro es contralor general de la República una persona de una trayectoria académica muy importante y que ha demostrado que muchas veces no se requieren cambios de estructuras para cambiar las instituciones con su dinamismo y energía le ha impreso un sello muy importante a la Contraloría en este periodo y por eso hemos querido que nos acompañe para que desde la perspectiva de lo administrativo podamos tener una mirada distinta a este debate. con lo dicho entonces vamos a iniciar este panel ofreciéndole la palabra en primer lugar a José Miguel Insunza Secretario General de la OEA no cosa es migliere de la OEA de la OEA